¡Muy buenas a todos gente del Youtube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo, no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo y estamos aquí en nuestra carrerita del Monterrey Y LokaCrewMTI me dice ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Uf! No hace tiempo de esto, claro, es que llevo mucho tiempo sin subir... Sin subir vídeos Todavía estoy un poco resfriado, eh Así que no me puedo reír muso ni nada porque me entrato ¡Electro! Y nadie más me dice ¡Fís a Rancelar! ¡O a la Padula del Milan! ¡Y feliz Navidad! Ese no me suena, tío Ese no me suena Y a Luka, a la Padula ¿Este quién es, tío? Este no me suena, eh Cristian Andrés Silva empieza un modo carrera con el Atlético Nacional o cualquier equipo colombiano Di Colombia Ya cuando termine el mercado de traspaso ahora en enero, pues empezaremos uno nuevo Tranquilos De Zantox me dice Haz un modo carrera con el... Buka... Buka... Ah, el equipo ECE que es súper pobre, ¿no? Fernando Rojas me gusta en tus vídeos Me vi... El modo carrera del Betis Son buenos jugando Tienes un nuevo Zoom Muchas gracias, tío Mini Burlao me dice Fixa a Burlao Está loco De Sanse, salúdame Un saludo, hermano Eze Gómez fixa a Emmanuel Manmana El... El central este argentino Lo sé, pero el primer año no se puede fichar Ignacio Andrés me dice Si quiere velocidad en el equipo Pide la excepción de Martín Rodríguez o Marcos Volados Y así sería más realista Vale, pues vamos a mirarlo Martín Rodríguez ¿Este qué pasa? ¿Que es rápido o qué? Y el otro Marcos Volados Marcos Volados ¿Este qué pasa? ¿Este también es rápido? Una temporada a enviar Eh... De Santos fixa a José Cuadrado Salúdame, porfa Eres el mejor YouTube de modo carrera Uh, tío Que va, que va Los hay mejores, hombre Tío, feliz Navidad y próspero año Al que le ha hecho Hostia, tío Es que de esto hace un montón For José R9 Me dice ¿Quién te gusta más? ¿El Kun Agüero o Alexis Sanchez? A mí me gusta más Alexis Pero es cuestión de gusto Es que a mí Agüero no me gusta nada Masivo Gamer24 compra a la SACS Saludos de Uruguay Es que comprar no puedo, tío Voy a pedir excepciones Porque es que no puedo Diego Las Alt Voy a pedir excepciones Es que no tengo un puto duro Arbarito YouTube Me dice Fixa a Beko Te lo han cedido también Vamos a mirarlo Beko No me sale, tío No, como tú lo has puesto No es Pura vida SD Me dice Mae Fixa ¿Quién es, tío? No sé ni leerlo Aba 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 Lo pido para excepción directamente Si ustedes decís que es bueno Me fío Marcelo Messi Compró a un portero Hugo González, mexicano Y en la vida real lo compró el motel rey ¿En serio? ¿Pero ahora lo ha comprado? Hugo González Pero es que no tengo un duro Comprar no puedo Porque no puedo Llevar desde 2010 Yo pido cedillo Yo pido cedillo ahí a todo el mundo Clau Ramírez Compra Felipe Aguilar Felipe Aguilar María Teresa Ruiz Guerrere Dice compra a Brian Lozano Es el hermano del Chucky Y sube muy rápido Los hermanos Lozano Mira Felipe Aguilar Yo pido excepción A Hierro Y el hermano de De Irving Una vez lo busqué Pero no tiene cara ni nada Creo ¿Es lo que o no? Es Briano Lozano Lozano No No se escribe ¿Y cómo se escribe entonces? Es Bune Lozano Tío Voy a pedirse 10 para que jueguen juntos y voy a avanzar un poquito en el tiempo no sabe qué pasa. Este modo carrera a mí es el que más me está costando porque es una liga muy desconocida para mí y me cuesta un poco, me cuesta. Tu consulta acerca de Gianluca Lapadula, se ha unido recientemente y no quiere vendérmelo, no pasa nada, avanzamos, ya estamos en el último día, ahí está la oficina ya llena, oferta excepción, vale. Lo voy a coger a este, que me ha dicho que es bueno, este yo voy a coger a esto, creo yo. El hermano de Irving, aceptada, rechazada, Hugo González no, Rodolfo Pizarro tampoco, este sí, no, volados tampoco, pues nada, ya tenemos unos cuantillos más, ¿no? Voy a avanzar un poco más, me debería llegar una oferta por alguno, interesante digo yo, ¿no? Van a comprar a Diego Reyes, lleva un bolsito aquí a Red Bull de buen rollo, bueno aquí Tocampo me dice, mete a jugar a Yenacho para que el equipo funcione mejor, habría que hacerle un hueco en el equipo titular, pero es que el, el pavón es que es muy bueno tío, el pavón es que es bueno, y en A solo tengo ahí en el banquillo de buen rollo, este es malísimo cabrón, eh, me habéis dicho uno malísimo, eh, podríamos ponerlo aquí a este, tampoco han sido unos refuerzos espectaculares, eh, Maribel Masado, Jefferson Farfán, de Agentes Libres, yo no sé si sale, yo creo que lo puse, pero voy a mirar, creo que lo puse, es que no puse a esto, eh, lo puse tío, en el Shark donde estaba, la foquita Farfán, me lo dejarán cedido tío, tiene 31 tacos, eh, central, avanzamos, yo creo que no me lo va a ceder, Eriksen al Madrid, pesazada tío, ya, yo creo que ya se acabó el mercado, eh, porque ya no va, no me va a dar tiempo para nadie más, ni me van a hacer ofertas, seguro, nada, es que no me llega nada, ni nada, nada, se acabó, adiós, oficina, ¿qué pone aquí? informe del filial, en el filial tengo a este, no más, voy a continuar, no he mirado a si quiere entrenar este, espérate, lo voy a parar, si, esta gente quiere entrenar, voy a poner aquí a Leon Bailey mismo, le voy a poner tiro porque no tiene, difícil definición de potencia de tiro, este, y aquí voy a poner, a Betancourt, ¿no? pongo a Betancourt o qué, si, yo creo que es lo mejor, Betancourt, le ponemos regate, controla el balón y eso, vale, David, Félix, Olloa, de Sanchez, Fischer, Rafael, Guerreiro, Lanfón y Villarba, saludame, un saludo hermano, uh, esa gente son, ahora mismo muy caro para mí, y dónde está el siguiente partido, aquí voy a avanzar, y voy a jugarlo, la Liga es mexicana, tío, se me hace raro, espérate, que yo siempre digo, cuando estoy aquí en el partido, es que iba a jugarlo directamente comentándolo, ahora nos vemos después del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría contar con más minutos, claro, claro, tío, lo que tú digas. Yo lo voy a dejar aquí, gente, en el siguiente subiré el proceso a ver si llegamos líderes a enero, y nada, espero que os haya gustado, suscribirse, darle a like y de buen rollo, muchacho, muchacho. Like. Oplomo.